Bajo la dirección de Rodrigo Vidal, Ivonne Montero, Alejandro Tomás y Omar Fierro, entre muchos otros, prometen darnos un espectáculo a nivel internacional, así que nuestra compañera Mariana Cepeda está en vivo desde los ensayos de Capricho. Marianita, ¿cómo estás? Dile a Rodri que le mando un beso enorme. Mi moni, mi moni, de hecho te estás escuchando. Efectivamente estamos totalmente en vivo en un famoso bar Carajoca, el poniente de la Ciudad de México, en donde se llevó a cabo, en unos escasos minutos, se llevó a cabo la presentación, ahora sí, de la estrella estelar de este gran musical Capricho. Y el responsable, como tú bien dices, es Moni, pues es Rodrigo Vidal. ¿Cómo estás, Rodrigo? Mariana, muy feliz, muy elegado. Gracias, Moni, Gustavo, Michelón, gracias por estar aquí acompañándonos. Me hubiera encantado tenerlos aquí para darles un abrazote, pero gracias por estar aquí con su público que tanto los quiere, en un día tan especial, en donde ahora sí, el único que se me adelantó fue el Gustavo Spidi. Infante, pero bueno, ya es oficial ahora sí, que vas a ver, Moni, o esa me la debes, ¿eh? Pero ya es oficial ahora sí que tenemos a Melisa, como queremos que la conozca el mundo, nuestra gran protagonista de Capricho. Y está aquí a mi derecha una mujer guapísima que canta espectacular. Melisa, ¿cómo estás? Muchas felicidades por este proyecto. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Sí, nos hubiera encantado que estuvieran aquí, pero ya les tocará. Porque el 18 los esperamos, obviamente, el 18 de octubre en el Teatro Moliere. Y yo estoy, imagíname, imagina, o sea, estoy, que no que puedo emoción. Me siento bendecida, me siento agradecida con todo mi equipo, que ha confiado en mi trabajo y en mi talento. Me siento la mujer más afortunada del mundo. Oye, aparte que platicábamos hace unos minutos que no es, ya llevas varios años en esto, 16, me parece, ¿no? Sí, ya desde los 14 empecé a cantar en Culiacán, que es mi tierra. Y desde entonces no me bajé del escenario, me di cuenta que ahí era mi lugar y ahí me iba a quedar. Llevo acá 10 años ya trabajando, estuve en programas de concursos, he estado también estudiando actuación. Entonces yo creo que el tiempo estaba esperando que yo estuviera 100% preparada para un proyecto tan grande como este. Oye, Rodrigo, obviamente, muchos dicen que se hizo una gran campaña publicitaria, con que ibas a buscar a la gran estrella. Muchas expectativas ahora sobre ti, ¿ya estás preparado o no? Ya, ya, y dije, está muy interesante. Campaña publicitaria, todo eso, y para Lolita Cortés y para todas las azotadas, fue una campaña publicitaria justamente. Tengo un gran equipo atrás de publicidad, de mercadoteca. Oye, Vidal, te va a madrear, Lola Cortés te va a madrear a Lola que te vea, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé, me voy a correar, yo me voy a corro. Oye, mi querido Gustavo, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? Eres un genio. Les mando un beso a los tres. Gracias, felicidades, Melisa. Un abrazo, Rodri y Mariana, gracias. Éxito, Rodrigo, éxito. Hasta luego. Gracias, éxito a todos. Buenas tardes. Así es el asunto. Es un cuate muy abusó para la publicidad. Éxito para Melisa Galindo, que es oportunidad de demostrar su talento. Muy, muy guapa. Fíjate.